... Ustedes vieron y están viendo que las obras no se detienen venimos llamando a licitación también para escuelas el hospital de Terleu, el hospital Santa Teresita aquí en la localidad de Rapsum también equipando a los hospitales lo estamos equipando tanto con equipamiento como en ambulancias y también con insumos y venimos también acompañando a todos y cada uno de los municipios con obras públicas Hoy estamos con vuestras cabras de la política, de la política bien entendida de la política bien intencionada de todos aquellos que saben cuáles son sus obligaciones y sus responsabilidades que primero y ante todo están los ciudadanos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!